qué tal mi gente bonita bienvenidos a un nuevo vídeo acompáñame a preparar estas trenzas rellenas deliciosas de queso con crema gratinado delicioso si te gusta el esquite o el elote créeme que esta receta te va a encantar y si quieres prepararlo para esta temporada navideña de fiestas posadas fin de año año nuevo o para cualquier ocasión cuando se te antoje o quieras vender también estas deliciosas trenzas porque claro que sí lo podemos vender en mi caso la verdad es que lo preparé también para consumir y también para venta lo que primero haremos será comprar dos manos de elotes que estén tiernos desgranaremos los 10 elotes y lo vamos a poner en una cacerola antes vamos a poner un poquito de aceite o mantequilla en la cacerola y de ahí vamos a poner los elotes hay que estarlo moviendo constantemente agregamos sal y pimienta a nuestro gusto esperamos a que el elote se suavice y en este punto vamos a agregar media cebolla finamente fileteada y vamos a integrar y mover de vez en cuando una vez que la cebolla también se ablande y se sienta también los granos delotes más suaves y ya prácticamente cocidos es el momento aquí de agregar lo siguiente vamos a agregar media crema o crema de leche también puedes ocupar crema acidificada de vaca cuanto una taza vamos a agregar una taza si lo compras en cajita una cajita chica agregaremos totalmente vamos a integrar muy bien si es necesario agregar más sal agreguemos lo y vamos a ir moviendo de vez en cuando una vez que ya nuestro elote está prácticamente cocido es el momento aquí de agregar 100 gramos de queso panela previamente cortado en cuadritos los ingredientes te los pondré en la cajita de información y si me ves desde facebook te lo voy a poner aquí en la parte de la descripción no te preocupes muy bien una vez que ya está bien cocido nuestro elote que todo está súper rico podemos terminar de sazonar con sazonador de pollos y gustas en nuestro caso quedó así muy rico dejamos reservamos y ahora vamos a fermentar nuestra levadura para preparar nuestra masa para las trenzas en un poquito de agua tibia que no esté caliente tibia vamos a agregar dos cucharadas soperas de levadura en polvo y vamos a agregar también dos cucharadas de azúcar y dos cucharadas de harina de trigo la harina de trigo y el azúcar que estamos agregando a la levadura es de la receta que estamos ocupando así que de eso vamos a extraer para poner acá vamos a revolver muy bien tapamos y esperamos a que doble su tamaño la levadura y una vez que ya haya levantado ahora sí es el momento de amasar y vamos a poner la harina en el centro de una mesa de trabajo o si lo vas a hacer en la batidora puedes ponerlo y usa el de gancho que es el indicado para amasar primero vamos a poner en la mesa la harina hacemos un huequito una fuente agregamos todos los ingredientes la levadura ya fermentada los huevos cuántos huevos dos huevos vamos a agregar 60 gramos de azúcar regular la de todo uso también vamos a agregar ahí una barrita de 90 gramos de mantequilla de preferencia que sea de buena calidad checa en donde vives cuál es la mejor mantequilla o la que recomienden esa ocupa vamos a ir amasando poco a poco y muy importante agregar agua poco a poco hasta que nuestra masa esté bonita muy blandita suave muy manejable así que ve agregando agua conforme la masa lo necesite vamos a amasarlo muy bien hasta que nuestra masa quede terza suave es el momento de bolearlo y lo vamos a poner sobre una charola previamente engrasado de preferencia vamos a taparlo con un trapo en mi caso y esperamos a que la masa subiera o doblara su tamaño aquí es el momento de ponerlo nuevamente en la mesa poncharlo un poco y en mi caso la verdad es que lo pesé pesé la masa y lo dividí en 4 porque quiero que me salgan 4 trenzas medianitas muy bien vamos a estirar perfectamente la verdad es que fue el primero las demás creo que me quedaron un poquito mejor trata de que queden de manera rectangular muy bien definido y vamos a hacer unos cortes de esta manera como lo estás viendo aquí en el video para ir formando nuestras trenzas yo te recomiendo que lo hagas un poquito más delgado porque ahorita te vas a dar cuenta que ese me salió más grueso pero bueno acá te muestro otro donde traté de hacer los cortes un poquito más delgados las tiras más delgadas muy bien una vez que hicimos nuestros cortes en la parte del centro vamos a poner lo que es un poco del relleno del elote bien cremosito y arriba vamos a ponerle un poco de queso rallado, queso manchego o del que a ti más te guste y que sepas que se gratine así muy bien muy bien vamos a ir abrazando de un lado hacia el otro y así hasta terminar de trenzar cada una de nuestras trenzas y deliciosas vamos a ponerlas y llevarlas a una charola previamente engrasada y enharinada en mi caso fue con manteca vegetal y un poco de harina puede ser también ponerle un poco de papel encerado vamos a ponerlos muy bien y de preferencia cuida que no estén tan juntitos porque así crecen un poquitín solamente así que ten cuidado con eso vamos a calentar el horno a 180 grados para cuando ya estén nuestras trenzas listas ya debe estar el horno súper caliente ahora vamos a barnizar nuestras trencitas esa es la primera que me salió que no me salió muy bien pero conforme más se practique mejor nos van saliendo las cosas ahí es un huevo pero este huevo me salió doble me salió con doble yema como ven vamos a ponerle un poquito una cucharadita de esencia de vainilla también una pizca de sal y una pizca de azúcar y vamos a revolver muy bien y vamos a barnizar con una brocha nuestras trenzas las trenzas me salieron aproximadamente como de 20 a 25 centímetros y la más grande me salió hasta como de 35 centímetros depende de cuánto se estire la masa es el tamaño que nos puede rendir vamos a barnizar y ahora sí una vez barnizado llevamos a hornear de 30 a 35 minutos o hasta que esté bien cocido y en la parte de arriba cambie su color este barnizado tiene que quedar como doradito y es el momento de sacar y listísimo a disfrutar es una trenza que sabe deliciosa espero que te animes a prepararla a mí me rindió para cuatro trenzas deliciosas también se puede rellenar de muchas cosas déjame saber de qué otra cosa te gustaría rellenar estas deliciosas trenzas a mí se me ocurre rellenarla también de queso con azúcar también rellenarlas como de manera napolitana con queso jamón y queso para gratinar deliciosa pero es al gusto espero que te animes a prepararla si te ha gustado no olvides regalarnos una manita arriba guardar este videito compartirlo en tus redes sociales o compartirlo por mensaje privado por whatsapp o por alguna otra red social a quien quieres que te lo prepare para que te lo prepare y degusten este delicioso manjar con un cafecito un atole champurrado con que te gustaría probarlo si te ha gustado no olvides seguirnos también estamos en facebook en instagram y también estamos en pinterest por aquí te van a estar apareciendo las redes sociales y en la cajita de información las ligas que te llevan directito para allá cuéntame qué otra receta te gustaría ver aquí en este canal gracias por todo tu apoyo muchísimas gracias nuevamente a mi querida chef Verónica Chagala por todos sus conocimientos que nos comparte en sus clases un abrazo gigante para todos Dios nos bendiga y nos vemos en un próximo video adiós Chau